Hola gente, hoy estoy en un nuevo vídeo para el canal en un juego que se llama Player Noons Battleground o conocido como PvG y este juego va dedicado para Alex de Miami me llamó antes y me dice que este es su juego favorito la última vez que mi última partida fue ganada me moló tanto he jugado un tiempo a este juego y me sé más o menos las mecánicas va a durar mucho la partida yo creo que voy a durar también mucho porque este es un juego que me mola entonces ahora voy a la partida mirad como se juega y puñetazo una chica, una chica unas chica una chica i he ¿Ruscos, ¿Ruscos hay? ¿Pipa? ¿Aú? ¿Es que hay un ruso? ¿WTF? 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 ¿LV? ¿Lana, ¿Pudá? ¿No, ¿Dosco fue muy cerca? ¿Estamos en la calle? ¿WTF? ¿WTF? ¿O un p... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pachinque? ¿Y yo ptúr, chas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo tiraré por aquí? ¿WTF? ¿WTF? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿WTF? Creo que los pollos soy n dimin... Eh, un tío, un tío, un tío, un tío. no es nada así para el cargo por la casa ¡Casa! 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 ¡Oye! ¡Disparos no! ¡Disparos no! Bueno... ¿Qué es traída? ¿Qué es traída? ¡No tiene una pistola! No, esa pistola no. Me ¿... Lo dijo la serie de los barrios de 5 kilómetros el caso de la rosa el caso de la rosa la rosa el punto de vista la rosa el equipo y en el caso de mi hijo la rosa y y en su sitio Ya, tu viva, no te dicho, rete. ε crete de buen, esta ya, ya, ya ver. Olya, con el bairro. ¡Viva el reino! ¡No ya gono un bairro! Te ven a mi una tijd, me da a vernos. ¡Oh, no se lo escogeré! ¡Oh, no se hay! ¡Se encuentra con la bairro! ¿Qué es lo que te da bote? 2 metros ¿No? Sí, voy ¿Dónde está? ¿Dónde está Kola? ¿Qué te va a ver? ¿Dónde está Kola? ¿Qué es Kola? O, hay un par de nogechos ¿Pero una de las cosas. ¿No me perdió? ¿Pero a ver? ¿Ves nogechos? ¿Qué es Kola? ¿Qué es Kola? ¿Pero a ver? Me estás fastidiando el vídeo, wey. Me estás fastidiando el vídeo, wey. ¿Sabes qué? Te voy a silenciar. ¡Uh! Estoy a punto de salir el circulito. ¡Muy bien, wey! Quiero armas buenas. Ballesta, flechas de ballesta... Bueno, ballesta. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Yo estoy feliz con lo que tengo, wey. ¡Tengo ballesta! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tengo ballesta! ¡Y me cantaba ballesta! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Drog, yo no te voy a dar, pero... ¡Ura, Kola! ¡Name hora! ¿Está bien? ¡También está! ¡También está! ¡Ano, tío! ¡Kola, más rápido! ¡Zona, por 20 segundos! ¡Hah! ¡La pilla la dorme! ¡La pilla la fumante! ¡Digo, la pilla la zona roja! ¡Yo me voy! ¡No puedo! ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! No sé si al mismo. Entonces puedo correr, pero puedo correr. No puedo correr. No puedo correr. Hay que hacer eso. Repalos. Entonces, nos dejo. ¡Ura, pusto! Vamos a hacer las nubes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nadieaa! Bueno... ¡Adiós, gente! Hasta aquí el vídeo de hoy... ¡Suscribíos al canal! ¡Dadle like! ¡Adiós!